Tantas veces trompecé Estuve a punto de caer Perdida en soledad Cansada y sin saber Qué hacer para seguir Y continuar Y otra vez he vuelto a renacer Tú remis en la zona Traeré otra vez Y aquí me parece bien No voy a dar un paso atrás Podré doblarme del dolor Pero ojalá se me lo hará No voy a esperar Tuve miedo alguna vez Tantas más lloré Me escupe arrodillada Creí perder la fe Me vi tan cerca del final Pero ahora sé Que otra vez he vuelto a renacer Tú remis en la zona Traeré un cedrez Y aquí me parece bien No voy a dar un paso atrás Podré doblarme del dolor Pero ojalá me logra la canción No voy a dar un paso atrás Pero ojalá me logra la canción Pero ojalá me logra la canción No voy a dar un paso atrás No voy a dar un paso atrás ¡Gracias! ¡Gracias!